Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista a Venevisión nos acompaña el alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, y miembro de la mesa de diálogo por la unidad. Bienvenido, alcalde. Vamos a aprovechar porque hace pocos momentos informábamos sobre la muerte de una persona en Turumo. ¿Cuál es la situación por las lluvias en Sucre? Sí, ya tenemos casi 96 horas seguidas lloviendo en el municipio, ha caído muchísima agua. Hasta ayer o ayer tuvimos 34 derrumbes, la mayoría de esos derrumbes han sido ya limpiados, pero en la madrugada de hoy tuvimos también varios derrumbes. Ahorita tenemos 14 nuevos derrumbes. Dentro de esos, en una comunidad en Turumo, un vecino está en su casa, se cayó un muro de su casa producto de las lluvias y le cayó encima y lastimosamente falleció. Adicionar a esto, tenemos 15 viviendas afectadas, no caídas afectadas. Hemos hecho desalojos preventivos donde hemos afectado o estamos previniendo a 60 familias. Y en este momento tenemos un desalojo importante en el edificio Sofía en Pablo VI, producto también de unas grietas muy rápidas que están surgiendo en el edificio y estamos desalojando a todas las familias de manera preventiva. Hay una situación que hemos alertado, y lo ratificamos acá, cerca de Pablo VI, en el sector del Morro, hay unos edificios de misión vivienda, hay tres edificios que es importante que el gobierno se aboque, no solamente el desalojo sino la parte estructural de estos edificios, que son los bloques 8, 11 y 12, porque, bueno, para evitar posibles tragedias hay que actuar rápido y son edificios que le corresponden a misión vivienda por el gobierno central. Para recordarle a la población, en este momento, ¿cuáles son las zonas críticas y donde se debe evitar la circulación porque continúa lloviendo? Sí, ahorita paró en este momento, desde hace un rato no está lloviendo, pero la zona más crítica es la zona de Turumo, ahí nos está apoyando la gobernación de Miranda, también la parte de Graveuca, todo lo que es el sector de Maca, el Nazareno, una parte de la Dolorita, la zona de Pablo VI, y también una parte en Barruñón, en Petara. Son las zonas más afectadas, sin embargo, ahorita está toda la alcaldía en este momento trabajando, abocando para, si Dios quiere, y no sigue lloviendo, esta misma noche tengamos todas las vías abiertas completamente. ¿Realizan coordinaciones con el gobierno nacional? ¿Y dónde pueden comunicarse las personas que vean una situación de peligro de emergencia? Sí, invitamos a llamar a Protección Civil Sucre, que es una entidad del municipio, de la alcaldía, o también a través de la página web alcaldiamunicipiosucre.gov.be, ahí está toda la información en cuanto a teléfonos, en cuanto a contactos, etc., para poder prevenir y para poder cualquier situación que existe en su comunidad, nos puede avisar nosotros de manera permanente, todo nuestro equipo está abocado completamente a lo que es el tema de la emergencia por las lluvias, producto de la cantidad de agua que está cayendo en las últimas horas. Estaremos muy pendientes de toda esa situación. Muchas gracias. Pasemos al tema del diálogo, y es que esta semana usted señalaba, como miembro de la mesa de diálogo, que si no se cumplían algunos de los acuerdos por parte del gobierno, ustedes no retornarían a la mesa que está, o al diálogo, del día 6 de diciembre. Luego de esto, ¿qué ha sucedido hasta ahora, hasta hoy? ¿Ha habido algún encuentro? ¿Los han llamado? ¿Ha avanzado en algo desde el agua de prensa hasta ahora? Sí, fíjate, brevemente la historia del diálogo. ¿Nosotros por qué estamos allí? Bueno, primero, porque es un espacio para defender los derechos del pueblo. Lo hemos dicho siempre, nuestra oposición allí va a ser, y va a ser, defender los derechos que nos han sido quitados, entre ellos y sobre todo el derecho al voto. Y también fue producto de una invitación que nosotros mismos le pedimos al Vaticano, hace unos meses la MUT le solicitó al Vaticano, en vista de la enorme crisis que vive el país, bueno, una mediación para buscar salir o solventar parte de la crisis. Bueno, producto de esa invitación que nosotros le hicimos, o esa solicitud, el Papa envió unos representantes para Venezuela. Nosotros tenemos que participar porque fue nuestra propia solicitud. Se empezaron las reuniones, el mismo, la primera reunión, que fue el 30 de octubre, ha habido dos reuniones, la primera reunión, ahí solicitamos siete puntos, entre los, el principal para nosotros era la realización de unas mega elecciones, adelanto presidencial o referéndolo revocatorio. Y después hubo otra que fue el 11 y el 12 de noviembre. Fue una sola reunión, pero como salimos muy tarde, se terminó el día siguiente. Se encendió. En esa reunión, este es el acuerdo que está, bueno, que está firmado por UNASUR y por el Vaticano. Recuérdenos los puntos que quedaron, o el acuerdo que ustedes ahora le están exigiendo al gobierno que se cumpla. Así es. Fíjate, el primero, son cinco, ¿no? Son cinco puntos. El primero dice, en el campo económico, leo textual, decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover la producción e importación. ¿Qué ha pasado? Nada. Nada. Cero. Al contrario, hoy la moneda se ha devaluado casi 400 veces más que cuando comenzó todo este proceso. Es decir, hoy en día somos mucho más pobres. El gobierno no se da cuenta que la crisis económica le está explotando en la cara a todo el pueblo de Venezuela. Si antes, cuando solicitamos la mediación del Vaticano, la situación era mala, imagínense cómo está ahora con esta macro devaluación que ha existido en las últimas horas. ¿Ese es el primer punto? Nada. ¿Qué medidas han tomado? Yo me pregunto. ¿Qué medidas han tomado el 11 y 12 de noviembre para acá para solventar la situación de la crisis económica? Ninguna. Al contrario. Se han empeorado las medidas económicas. Ahora, en el punto dos, ¿no? Que es el punto político, y quiero resumir. El tres habla de la soberanía nacional. Bueno, ahí obviamente todos apoyamos la soberanía nacional. El cuatro era la declaración conjunta de... Una declaración conjunta de paz. Por cierto, el gobierno, la vocería del gobierno es la que está de manera permanente ofendiendo, amenazando, insultando. Es decir, que tampoco lo han cumplido. El punto cinco habla de que se ha incorporado un gobernador por lado. Es decir, que no tiene mayor importancia. El punto dos, que es el que quiero rescatar, habla, y leo textualmente, en el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación del desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, se acordó instar a las instituciones respectivas para que este esfuerzo continúe en los tiempos perentorios. Y el punto dos, de ese número dos, también dice, en el mismo contexto, asumimos el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral. Este es el acuerdo, señores. Entonces, no lo estoy inventando yo, ¿no? Entonces, hasta ahora no se ha llamado para que se realice los dos nuevos rectores que serían antes del 4 de diciembre. No solamente no se ha llamado, claro, sino que hoy, hoy, se aparecieron en el PSJ, ¿no? Es decir, fíjense... Sí, y a eso iba a preguntarle, porque también acababa de ver ahorita unas declaraciones de Héctor Rodríguez, donde se desconoce. Entonces, ¿este punto del acuerdo? Este no es un punto, este no es un papel de la montaña, es del acuerdo, del acuerdo de la reunión que se dio el 11 y el 12 de noviembre. En ese acuerdo establece, y lo leí textualmente, que iba a haber justamente un acuerdo entre las dos partes para nombrar a los dos rectores. A esos dos rectores se le vence el periodo el 4 de diciembre, el domingo. Bueno, hoy, fíjense, las intenciones del gobierno de cumplir los acuerdos, hoy fueron al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia que nombrara a los rectores. Es decir, solamente con esta acción... Se conoce la Comisión Parlamentaria para nombrar... Exactamente, o sea, saltando a la Asamblea Nacional, que era el punto número dos, es decir, recuperar las competencias de la Asamblea Nacional. ¿Quién nombra a los rectores? No es el Tribunal Supremo de Justicia, es la Asamblea Nacional, es el poder legislativo el que lo nombra. Para eso fueron escogidos esos señores y señores diputados el 6 de diciembre del año 2015. Ese punto, o sea, ya el Consejo Nacional Electoral tiene que ser escogido por la Asamblea en acuerdo, según esto. Bueno, hoy ellos fueron a pedir al Tribunal Supremo de Justicia que los nombrara el mismo Tribunal Supremo de Justicia y no la Asamblea Nacional. Ahora, le pregunto nuevamente. Sí. ¿Ha habido algún contacto... Cero. ...desde la rueda de prensa hasta ahora con el gobierno? No, no, no. ¿Creen ustedes que va a haber un gesto por parte del gobierno? Nosotros hemos hablado con los mediadores de manera permanente. ¿Cómo ve la Iglesia? Bueno, muy preocupado por el incumplimiento del gobierno, muy preocupado por el incumplimiento del gobierno, igual los mediadores. Es decir, la palabra, milagro, la palabra es un compromiso. O sea, no podemos ir a unas reuniones, llegar a unos acuerdos y después no se cumple. Este gobierno tiene todo el poder para cumplir todos los acuerdos. Controlan todo el Poder Judicial, controlan todas las salas del Poder Judicial, controlan el Poder Ciudadano, controlan el Poder Electoral. Tienen todo. ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué no cumplen con los acordados? ¿Ves a una reunión próximamente con el Vaticano, con los representantes de UNASUR? Sí, totalmente. De manera permanente estamos en contacto con ellos. Y nosotros lo que hemos dicho, y hemos sido muy claros, nosotros fuimos a las reuniones, llegamos a unos acuerdos. Si esos acuerdos se cumplen, vamos. Si no se cumplen, no vamos. Nosotros hemos cumplido con todo, mirad. No solamente el tema de la agenda parlamentaria, el tema de también lo que se refiere a la programación en la calle, sino también una de las cosas que nosotros nos habíamos comprometido era la desincorporación de los tres diputados del Estado de Amazonas. La reunión fue viernes y sábado, de 11 y 12. Ese martes se desincorporaron. Nosotros se desincorporaron, se leyó el acta. Y aquí está, miren, firmada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la comunicación que se le envió de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia, fecha 22 de noviembre, donde consta que los diputados se desincorporaron. Es decir, nosotros somos serios, cumplimos con todo lo que se acuerda. El gobierno no cumplió ni con una cosa de lo que se acordó. Tienen cuatro días. Ellos tienen todo el poder para cumplir. En ocho minutos pueden cumplir con todo esto si hay una voluntad política. Cumplan. Usted ha señalado que divisiones internas son las que no permiten que se cumpla por parte del gobierno. Bueno, que quienes quieren no pueden y quienes no quieren, señalaba. Así es. Pero, por parte del gobierno también dicen que esta advertencia que realizó la oposición y que usted mismo señaló que no se sentarían más a la mesa el 6 de diciembre en un diálogo porque el gobierno no cumple. ¿Se debía a que existían por parte de la oposición, entre el líder y la oposición, diferencias y peleas? Mira, en la oposición hay posiciones distintas. Y son públicas, además. Nosotros somos transparentes. Hay posiciones distintas y son respetadas todas. Ahí no hay ese peligro, ese miedo a que no puedas expresar tu opinión. Todo el mundo lo expresa y hay respeto. Ahora, nosotros, a pesar de tener distintas posiciones, la unidad se mantiene y nosotros hemos cumplido con los acuerdos. O sea, para muestra un botón, aquí están. O sea, aquí están las comunicaciones, las acciones de la Asamblea Nacional, las acciones de calle, los enviados del Vaticano lo saben, los mediadores lo saben. Hemos cumplido. Podemos tener distintas posiciones porque así es la unidad, pero es una unidad solvente. Ahora, en el gobierno, los que quieren hacer las cosas no pueden. Y los que pueden, no quieren. Por eso no han cumplido con nada. Cero, cero han cumplido en los acuerdos. Entonces, lo que hemos dicho, Milagro, nosotros quisiéramos que esto funcionara. Quisiéramos que realmente se den los acuerdos y se cumplan. Quisiéramos buscar una salida y una solución electoral vía la mediación internacional. Ahora, sentarnos allí, Milagro, para llegar a unos acuerdos y después no cumplirlos con mil excusas, porque son excusas y alcabalas y excusas y mentiras. Lo que no quieren es cumplir. Y si quieren tanto el diálogo, porque están todo el día en cadena hablando del diálogo y el diálogo por acá y allá, pues no cumplan. O sea, lo más sencillo de un diálogo es cumplir. Una manera de pararse la mesa es no cumplir los acuerdos. Y eso es lo que está haciendo en este momento el gobierno. Ojalá, hoy es viernes, tienen viernes, sábado, domingo y lunes. Ojalá cumplan. Ustedes en cinco minutos manejan todo esto. O sea, todo el país, el chavismo lo sabe, todo el mundo lo sabe, manejan todos los poderes, pueden cumplir con los acuerdos, cumplan, sean caballeros, cumplan con su palabra y nosotros iremos el martes. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarle, muchas personas criticaron cuando se inició el diálogo y el mismo presidente de la Asamblea, Ramos Ayup, señalaba que asumían un costo político. Ahora, ¿cómo van a capitalizar ustedes ese apoyo de la gente si el diálogo no funciona? Es que, fíjate, uno no tiene que, en la política, en la vida, uno puede estar en milagro solamente por lo que le conviene, sino por lo que tiene que hacer. Nosotros sabíamos perfectamente los costos de esto, pero esto había que hacerlo. Nosotros teníamos que caminar ese espacio porque los espacios no se regalan, no se entregan, se defienden, se luchan. Uno de los errores históricos en Venezuela de la oposición fue en el año 2005, cuando existió el retiro parlamentario. Entregamos el poder legislativo. Hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias de ese costoso error. Por eso es que fuimos allá. Alguna gente no entendió. Eso es válido, respetamos. Ahora, nosotros hemos sido siempre coherentes. Hemos sido coherentes y respetuosos. Como hemos sido coherentes y por esa coherencia es que justamente nosotros estamos pidiendo que los acuerdos se cumplan. Estamos allí, hemos estado allí, llegamos a unos acuerdos, nosotros cumplimos, cumplan. Si el gobierno cumple, estaremos. Si el gobierno no cumple, no estaremos y hablaremos solamente con los mediadores y con el Vaticano. Porque no tiene sentido ir a unas reuniones donde se llegan los acuerdos que los acabo de leer, no son una interpretación nuestra y el gobierno no cumple con nada. Para muestro un botón. Que no se ha acabado el plazo del CNE y esto decía que nos íbamos a poner de acuerdo y fueron a decir al Tribunal Supremo de Justicia que los nombrara la sala constitucional. Bueno, simplemente no quieren cumplir con los acuerdos y esto que se convocó por el Vaticano se convirtió para ellos una terrible pesadilla porque llegaron los acuerdos y no cumplieron y están quedando totalmente desprestigiados y desacreditados ante los mediadores, ante el Vaticano que es una nación, que es un estado, el estado del Vaticano y ante el pueblo venezolano que es lo más importante. Gracias alcalde. Seguro milagro. Muchas gracias a ustedes.